Como todo lo inteligente y importante ya se ha dicho, voy a intentar hacer una aproximación al debate desde la perspectiva de los legisladores. Decía Bob Dylan en el año 63 que los tiempos estaban cambiando. Esa canción nos acompañaba a todos, The Times Are Changing, nos acordamos. Ya en el 63 los tiempos estaban cambiando, pero ahora es que están cambiando de una forma muy acelerada. Vivimos un momento de una profunda transformación y un profundo cambio, no solo de nuestro modelo económico y productivo y laboral, sino también de nuestras propias relaciones sociales, de los actores económicos, geopolíticos. Y nos estamos también enfrentando como legisladores y como instituciones a los retos y a nuevos límites de la acción política y de la acción pública. Y por lo tanto tenemos que afrontarlos porque los momentos de cambio, los cambios no necesariamente son ni para mejor ni son buenos. Los cambios ofrecen oportunidades y también retos y problemas. Y nuestro papel como legisladores y como sociedad civil es intentar que estos cambios se orienten de una forma que beneficien a la mayoría de la población. Ojalá fuera a todos los ciudadanos, pero a la mayoría de la población. Entonces, los retos son tantos a veces que nos obliga a tomar cierta distancia y quizás ahora mucha distancia, pero esa distancia también nos puede hacer perder el detalle. Y el detalle son las personas, porque detrás de estos cambios y de estas transformaciones, de estos deslizamientos, de estos retos, muchos, yo creo que todos compartimos en que se corre el riesgo de dejar a muchas personas atrás. Y creo que ese es el gran reto en el cual nos encontramos, que el hacer frente a estos retos y a estos cambios y darles respuestas no conlleve dejar personas atrás. Yo creo que esa es nuestra gran obligación. Y en ese reto, la economía social tiene un rol formidable, porque su propia naturaleza pone a las personas y al beneficio social en el centro de su acción. Y dado que la economía social forma parte de la economía y la economía se encuentra frente a grandes retos, grandes retos que podríamos resumir, por ejemplo, en datos. El 85% de los trabajos que estarán disponibles en 2030 no se han inventado, por ejemplo. Que más de 15 millones de empleos podrían sucumbir a la automatización. Casi el 50% de los actuales trabajos pueden ser objetos de automatización. Encontramos ante situaciones muy complicadas de personas en ámbitos de determinadas edades que pueden verse expulsadas de sus trabajos y personas que por su falta de capacitación no sean capaces de insertarse en el mercado laboral. Y entonces, como decía, ya que la economía social tiene como objetivo las personas y la sociedad, tenemos que ser capaces de dotarla de aquellos instrumentos clave en el contexto del cambio, la transformación y la adaptación, como son la formación, la capacitación y el conocimiento. Es importante dotar a la economía social, las empresas, las asociaciones, el tejido de la economía social, de aquellas capacitaciones formativas que permitan adaptarse a estos cambios. Porque la economía social tiene que adaptarse también. Está obligada a adaptarse. No puede vivir al margen. No lo vive, de hecho. De hecho, la economía social ha hecho de la adaptación una de sus cartas de naturaleza. Pero tiene que proseguir porque su objetivo social es imprescindible para ese futuro mejor para todos que queremos. Por lo tanto, la economía social debe liderar estos cambios, estas transformaciones y estas adaptaciones, poniendo el acento y poniendo la formación, la capacitación y el conocimiento como el instrumento que le puede permitir adaptarse a estos cambios. Por lo tanto, si queremos que realmente el futuro de Europa, el futuro del mundo, pero el futuro de Europa sea más abierto, más justo, más inverso, más inclusivo, más democrático, dentro de las estrategias que la Unión Europea está asumiendo, como el Green Deal y como la digitalización, si esos valores, esas estrategias queremos que lleguen a buen puerto, tenemos que ser capaces de dotar de los instrumentos y los recursos suficientes para permitir esas transformaciones. Con el objetivo, repito, de que podamos hacer frente a esos retos, minimizando las consecuencias negativas para nuestra sociedad e intentando que de esos retos podamos salir como una sociedad más justa, más inclusiva, más unida, más trabada, más justa. Y eso depende de cada uno de nosotros. Yo, repito, como todo lo que habéis dicho está perfectamente alineado con estos objetivos para acabar y para dar paso a la última ponente. Decir, como decía Bob Dylan también en la canción, si el tiempo es para vosotros algo que merece la pena conservar, entonces es mejor empezar a nadar o nos hundiremos como una piedra. Entonces, yo creo que hay que hacer caso a Bob Dylan, hay que hacer caso al comisario Smith y hay que empezar a nadar. Hay que empezar a nadar para ser capaces de surfear estas olas difíciles, pero salir al final todos indemnes, ¿no? Repito, Bob Dylan y el comisario Smith nos marcan el camino. Hay que seguirlo. Gracias. Gracias.